¿Qué pasa con el presidente de ANDA? Definitivamente es una bomba de tiempo este problema del agua y se puede salir de control. Y de hecho hay muchas comunidades que siguen reclamando el servicio de agua. ¡Agua, agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Los alcaldes dicen que la situación es complicada, pero ya están trabajando en coordinación con el presidente de ANDA. Gracias a Dios a esta altura del tiempo ya nos reunimos con el presidente de ANDA, ya conocemos la problemática, te digo, no es una problemática sencilla, la población debe de estar consciente que este es un problema que no se va a resolver de un día para otro y que definitivamente el presidente de ANDA no es Superman, no es Batman, o sea, es solo un ser humano que está tratando de lidiar con un problema bastante generalizado, yo diría casi a un mismo nivel que la seguridad. En Ilopango la situación es muy parecida, hay comunidades que pasan meses sin el servicio. Estoy de la mano con otras alcaldías, el caso de Juan Pablo, en donde me presta pipas también, igual el presidente de ANDA me ha proporcionado pipas para poder ver de qué manera. Ante estas quejas, el presidente de la Autónoma dijo que siguen trabajando en los grandes proyectos y la inversión en la planta de las pavas se vuelve fundamental para mejorar el abastecimiento a estas familias. Por ejemplo, la mecánica en Francia, están haciendo los motores, están haciendo las bombas, esperamos que vengan a finales de octubre, inicios de noviembre. Frédéric Benítez explicó que sigue ordenando la institución. En estos dos meses ha finalizado el contrato con casi 60 empleados de confianza que tenía la gestión anterior y esta semana denunciará ante la Fiscalía irregularidades encontradas. Uno es de una negociación extrajudicial que se hizo en una demanda contra ANDA. La otra es que se han apropiado de bienes y activos de ANDA. Son sistemas de ANDA en donde se han apropiado personas ajenas a la institución. Y el tercero son pagos indebidos que se hicieron a una empresa por trabajos que no realizaron. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.